Bien, y estamos con Rosa Arroyo Simbrite, ya es vicepresidenta de Abuelas, y ya que estábamos hablando con Susana Trimarco, me quería preguntarte, Rosa, ¿qué destacás de la figura de Susana Trimarco? ¿Qué saco? Yo la felicito y me siento muy honrada de haber sido invitada para participar en este acto tan conmemorable, en homenaje a Susana Trimarco, que sola, ella sola, solísima, con su cuerpo, llegó a los lugares donde nadie se imaginó que se iba a poder llegar, y si bien es cierto que no encontró a su propia hija, logró liberar a mucha gente que estaba esclava en distintos institutos. Así que yo la felicito a ella y estoy muy honrada y muy agradecida de haberme invitado para participar en este acto. ¿En qué punto se encontrás en común de la lucha de Susana con la lucha de Abuelas? Una lucha que también lleva muchísimos años. Bueno, yo no diría que es en común, porque nosotras, si bien es cierto que también buscamos gente desaparecida, nosotras somos un grupo de personas, y entonces unas nos apoyamos en otras, y así juntas hemos aprendido a marchar, a reclamar, a pedir, a rogar, a exigir, a marchar, todo lo hemos aprendido, pero siempre apoyándonos una en otra. En cambio ella lo hizo todo sola, eso es lo que yo admiro en ella, y eso es lo que yo reconozco en ella. Esos son los puntos en común, a ella le hicieron desaparecer una hija, a mí también me hicieron desaparecer una hija. La diferencia es que la mía desapareció por razones políticas y estaba embarazada de ocho meses, y hace 38 años que estoy buscándola, quiero saber qué pasó con ella, quién se la llevó, por qué se la llevaron, quién la juzgó, quién la condenó y a dónde está. Soy querellante en este momento, y posiblemente a fin de año, o el mes de febrero o el año que viene, va a haber un juicio abierto y público, abierto justamente por la querella que yo tengo contra el Estado argentino, porque el Estado, aunque era un Estado dictatorial, fue el Estado el que se llevó a mi hija. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias por sus palabras. Rosa Rosenblit, vicepresidenta de Abuelas.